Bueno, un año más en este lugar, conmemorando a ese 2 de abril tan triste para la historia de nuestro país. Pero a la vez buscando siempre nosotros, en nuestras palabras, el lado positivo para poder aprender de todo. Lo decía recién cuando me dirigía a los presentes en el discurso. Tratar de transmitir todo esto a las generaciones que vienen para que no vuelva a suceder nunca más. Y para que también todos los más jóvenes defiendan la patria como lo hicieron nuestros soldados. Pero desde la democracia y también ellos puedan luchar para que esto no vuelva a ocurrir. Así que bueno, contentos por estar acá en un día tan importante para nuestra historia. Rodeados de chicos, de jóvenes que son el futuro de este país. Y en estos pequeños actos, tratar de transmitirle qué es lo que uno cree que ellos en el futuro tienen que hacer para ser una mejor sociedad. Intendente, en la gestión también, llevando adelante todo lo que tiene que ver con la ciudad. Veíamos recién lo de la escuela del Jardín Villa Elvira. Ya con el compromiso de continuar. Bueno, la verdad que después de un año y medio de gestión, hemos logrado que por fin se firme el convenio entre la Nación y la provincia. Los fondos van a ser totalmente nacionales, el 100%. Y se van a enviar a la provincia y la provincia va a continuar la obra. Entendemos que va a tener que llamar a un proceso de licitación, pero pudimos meter a Funes dentro de esos pocos jardines que van a reactivarse porque no son todos. Así que estamos muy contentos, es una gran noticia para nuestra ciudad. Bien, ayer en lo político junto a la RETA también, ¿no? Bueno, con Horacio tenemos mucho diálogo, ¿no? Son la experiencia que ellos tienen en la ciudad capital desde hace muchos años de gobierno. Bueno, tratamos de copiar, de aprender en ciudades totalmente diferentes, con realidades diferentes. Pero bueno, siempre es bueno hablar con jefes de gobierno que hayan revertido, hayan logrado cambiar el destino de una ciudad, ¿no? Entonces, para nosotros es una alegría que haya estado acá acompañándonos a nosotros, a Anita Martínez, a José Corral, a Roy como candidato de Rosario. Y bueno, siempre es bueno tener un apoyo de afuera. Intendente, y en el medio, lo político, ¿no? Digo, gestionando y también acompañando a todo lo que es la campaña, ¿no? De cara a las internas. Bueno, una situación especial porque nuestra campaña es la gestión. Y si bien hay algunas pequeñas acciones que por ahí durante la gestión no se hacen, en esta oportunidad nuestro gran fuerte es lo que tenemos para mostrar, lo que podemos contar que hicimos. Incluso lo que poder contar por qué no se hizo lo que no pudimos hacer. Y estamos siendo muy bien recibidos en todos los barrios, por todos los vecinos. Contarles a ellos siempre que esto es una cuestión de tiempo, que es muy difícil en tres años revertir una historia y una problemática de 20 años, un atraso enorme en la ciudad de infraestructura. Pero sí llevarles la tranquilidad que estamos en buen camino, que se han logrado muchas cosas en este tiempo. Y que seguramente en un futuro vamos a lograr muchas cosas más.